hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo les sugerimos si eres nuevo por aquí a que se suscriba a su canal así youtube le notifica y se mantiene informado de todo cuanto acontece en rd y el mundo puerto plata rd un joven de 33 años de edad falleció en un accidente en la entrada del pueblito playa dorada fue identificado como ronaldo d'orville hijo de anna guzmán la directora de la reforma el joven que perdió la vida en un accidente el accidente ocurrió en la carretera puerto plata playa dorada ronaldo d'orville se desplazaba a bordo de una motocicleta de alto cilindraje y chocó con un vehículo la cual quedó destrozada en otra noticia se llamaba jan carlos piña hallizó el día 9 de septiembre del año 2022 en un hecho de sangre ocurrido a las 12 10 anoche en una acción aún confusa por las inmediaciones del camino a villa piñales donde fue encontrado su cadáver ultimado a balazos este joven residía en la avenida mella y tenía 28 años de edad en paz descanse quien en vida se llamará jan carlos piña el ratón dios acoja su alma en su santo reino al lugar se presentaron miembros de la policía nacional y dicrim mientras se investiga el hecho por otro lado un hombre acusado de quitarle la vida a otros dos en gaspar hernández provincia espaya se entregó a las autoridades policiales presentándose en el despacho del fiscal titular de moca yorelvi rivas siendo posteriormente apresado por miembros de investigaciones criminales y crim se trata de ramón bienvenido lebrón martínez sandro quien era buscando mediante dos órdenes de arresto en perjuicio de los hoy oxisos nelson antonio garcía liriano de 26 años y odalbiz en manuel siriaco burgos chipero de 19 ambos residentes en el sector semillero de gaspar hernández la policía nacional informó que el hecho se produjo en momento en que tanto el victimario como las víctimas se encontraban compartiendo en un colmado en el referido sector cuando dalbiz le propinó una bofetada a lebrón martínez retirándose este del lugar y al regresar sin mediar palabras le realizó varios disparos a ambos que le cegaron la vida para mantenerte informado síguenos activa la campanita dale me gusta comparte con tus amigos gracias por ver nuestros vídeos